Este viernes 20 de agosto, don Alejandro José Fiayos Navarro fue llevado a los juzgados de Managua a escuchar la acusación que por injurias interpuso el juez suplente del juzgado segundo local del crimen, doctor Moisés Rodríguez. En sus breves declaraciones, Fiayos Navarro señala al juez Carlos Mario Peña como otro de los jueces corruptos. Peña minimizó esos señalamientos aduciendo que no tiene nada que esconder. Si continúa él despotricando le van a seguir cayendo más acusaciones porque en el código penal está bien claro que cualquier persona que ataque a la dignidad, injuria a funcionarios judiciales que estén en función o no estén en función, cometen el delito de desacato y atentado contra la autoridad y sus agentes. La lucha por sacar de la cárcel a Alejandro Fiayos Navarro continúa. El abogado defensor Mario Orozco espera que le acepten una fianza en el juzgado primero distrito del crimen. Y en esos alegatos uno hace lo que nosotros le decimos expresión de agravio y ahí se manifiestan los errores de hechos, los errores de derechos, los vicios procesales, los problemas de fondo y se ataca el fondo y la forma de la sentencia. Si el juez asume la posición del abogado que ha apelado en este caso de mi persona, tendría de derecho que revocar esa sentencia y declarar que todo lo actuado no tenía fundamento a como esperamos que ocurra. Las posibilidades en la sala penal uno del tribunal de apelaciones cada vez más se alejan para beneficiar al señor Alejandro Fiayos. La magistrada Silvia Rosales dijo que todavía no conoce varios recursos que se introdujeron. La sala resolverá en su momento. Normalmente el procedimiento que se lleva debe si se ingresa en la tarde un recurso 24 horas después estaríamos nosotros dando una resolución si admitimos o rechazamos el recurso. O si tomamos una decisión. Al admitirlo, la decisión tiene que ser en esa dos vía. Se admite o se rechace. Si se admite, se procede a nombrar o pedir un informe si es amenaza de detención y si hay detención se pide, se nombra un juez ejecutor. Para el jurista Sergio Cuaresma, la detención de Alejandro Fiayos está alejada de los hechos con claras intenciones de perjudicarlo en sus aspiraciones. Si el caso nació desde el punto de vista de una demanda laboral, pues indudablemente debió haberse resuelto en el ámbito laboral. Sin embargo, he observado y con mucho asombro que todas las entrevistas que las partes involucradas están dando cada vez sacan elementos nuevos. Por ejemplo, dice la parte ofendida, que ella era conocedora, supuestamente, de una serie de legalidades. ¿Eso qué significa? Significa que el Ministerio Público debería de tomar acciones para investigar por qué era conocedora y no lo denunciaba. Otro que opinó fue el diputado Jorge Matamoros. A los juzgados de Managua llegó a respaldar al candidato por Alianza por la República. Ha sido muy clara todas las posiciones que la defensa ha buscado dentro de los términos legales y los medios legales, ya dentro de lo que la ley le permite, no tengo entendido ya. Yo ya estuve conversando con don Alejandro y no le han permitido, todos se lo han negado, no le han dejado ninguna salida que la misma ley le da. Así que no hay duda de que esto es un juicio político. Antenor Peña Solano, 100% Noticias, El Canal.